¿Qué onda fanáticos de los videojuegos? Gracias por darle play a este vídeo En esta ocasión les comparto una breve reseña del Contra Rogue Corpse, así como el gameplay demo del mismo Este es un juego del género Twin Stick Shutters, es en tercera persona, fue desarrollado por Konami en conjunto con Toylogic Se estrenó en septiembre de 2019 para Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch y también para PC Antes de empezar les quiero compartir la nostalgia al jugar este juego, ya que fue inevitable recordar el juego clásico de Contra de los años 80 para la Family Con Ya que sin duda este fue uno de los favoritos de juego durante muchos años Aquí les dejo una probeta para que lo recuerden también, o si estás viendo este vídeo y no sabes cómo era, lo conozcas Sin más preámbulos vamos a comenzar con el gameplay Y bueno, la supervivencia en el Contra Rogue Corpse requiere de acciones rápidas armas poderosas y aumentos orgánicos y cibernéticos ocasionales a los personajes en una sala de operación. Así como el juego clásico, este se trata de misiones en campañas de jugador contra el entorno, reuniendo recursos para mejorar sus armas e incluso sus personajes a fin de mantenerse con vida en la ciudad maldita. El juego también ofrece un conjunto de características para el modo multijugador, así que puedes invitar a tus amigos a jugar online en modo cooperativo. O de sofá para unir fuerzas y destruir a los enemigos, ya que se pueden conectar hasta 4 jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un juego de disparos al estilo corre y dispara, puedes elegir entre 4 personajes, cada uno con diferentes y peculiares características y ataques especiales, así como seleccionar armas, personalizarlas y construir armas únicas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 i'll just shoot down this fucker I'll just shoot down this fucker ¡Suscríbete! 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 ¡Hackup! ¡Enemie coming your way! ¡Better watch that anything! Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en la próxima partida.